El Tribunal impone como medida de coerción las establecidas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal, esto es, la presentación los días viernes de cada semana del fiscal investigador, la prohibición de salida del país sin autorización judicial y la prestación de una garantía económica por la suma de un millón de pesos pagaderos a través de una compañía aseguradora. En cuanto al señor Junior Hilario Brito Cordero, impone como medida las establecidas en los numerales 2 y 4 del mismo artículo, consistente en la presentación los días viernes de cada semana ante el fiscal investigador, la prohibición de salida del país sin autorización judicial. En consecuencia, ordena la inmediata puesta de libertad de este ciudadano, valiendo en ese sentido esta decisión, notificación para las partes presentes y representadas. Terminamos. Gracias. 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 Gracias.